Si sale del cilindro a Racing no le va muy bien Ganar de visitante, algo que aún no pudo hacer El viernes que Videla no jugó, a Racing Fútbol le faltó Otra vez, un empate, otra vez Por suerte estuvo, un marco, un lindo gol, empate ante estudiantes Coca había jugado con Milito un tiempo, luego entró Fernández Faltó un conductor y en el medio un león, nadie ocupó el lugar que el Cordobés dejó Y Racing Estudiantes le empató Radio, radio, radio Racing Show, Radio Racing Show Radio, radio, radio Racing, Radio Racing Show